Música Muy buena gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a probar el nuevo Resident Evil 3 Remake en la laptop Lenovo G5045 Aquí en la descripción del video les estaré dejando las características técnicas de la laptop por si las quieren chequear Bueno, en fin, probemos a ver que tal Música 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 Música